Cámaras de vigilancia captaron el momento en que desconocidos se robaron un motor en la calle Pedro Francisco Bono en este municipio de San Francisco de Macorís. En las imágenes representadas se aprecia como el sujeto supervisa la zona y ubica el espacio. Tras percatarse de la ausencia de personas, sustrae la motocicleta y emprende la huida. Este hecho se suma a los hechos que también han sido captados en cámaras de seguridad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.